Realmente ha cambiado, harto. Yo te digo, yo empecé el año 75 en teatro con una obra de Isabel Allende con Tomás Vidiella en el ballet de las gordas. No sé por qué, pero estaba en el ballet de las gordas. ¿Algún casting pasante? Fíjate que no, yo te voy a decir honestamente, yo fui la única, yo soy la primera gorda que estoy y creo que soy la única que va quedando porque ahora todo el mundo se ha operado. Sí, po. Entonces soy la única gorda, por favor, cuídeme. La operación del bypass. Yo estuve apuntada a hacerla, tú sabes que yo estuve apuntada a hacerme esa operación. No, en serio. Tuve que hacer la puerta del quirófano. ¿Y qué pasó? Dije no. ¿Por qué? Porque me dio susto. Te juro cuando llegó que me tenía que hacer una endoscopía y me dicen en el hospital. Esa es la que llevaba por acá. Claro, entonces me dijeron que no ponía anestesia ni una cuestión, dije yo no voy. Y dejé todo instalado y me fui. Y me fui. Y no me arrepiento. Honestamente se lo digo así que yo no me arrepiento. Soy feliz, gorda. Eso te iba a preguntar. ¿Eres una gorda feliz? Yo soy una gorda realmente feliz. Soy una gorda realizada. Llevo 40 años en teatro. ¿Cómo se puede ser gorda feliz? Porque te viven metiendo cuco, pues, Pati. Que las arterias, que no sé qué, que el colesterol, que... Es que también te meten cuco si eres flaca, también te meten cuco si eres, no sé, pues... Cualquier todo. Yo no te diré que lo paso, o sea, que soy en jauja, porque también es cierto. Yo tengo un paso ante la diabetes, tengo hipertensión, pero también tengo amigas flacas que también lo tienen. Tengo problemas de tiroides. Yo hace años, años, años atrás, y lo digo, años atrás tuve cáncer a la tiroides. Y se lo dije al médico, ¿puedo decirle una palabra que dije yo? Sí. ¿Se puede? Es sin censura, porque mañana es sin censura. No, diga lo que quieras. Lo voy a decir al tiroides. Yo, cuando el médico me dijo, yo dije, yo me voy a morir de cualquier hueá médico, pero menos de cáncer. De cáncer. Y justamente yo ya 16 años que no tengo nada. ¿Y cuánto tiempo le diste la batalla? Un año, pero solita. Nadie supo, ni mi familia. ¿Me está ahí? Sí. Ni mi familia. ¿Pero y por qué? Porque justo en esa... Es que te voy a contar... Que para la energía es buena estar con gente, que te rodea. Es que yo tengo, yo creo que tengo mucha energía y aparte que fue un momento muy duro en mi vida. Porque aparte de eso, a mi marido le dio una trombosis cerebral y mi padre estaba con cáncer terminal e inválido. Entonces tú comprenderás... Y mi hijo es chico. Tú comprenderás que más encima contar esto era como una teleserie sin saber el final. Entonces yo dije, me lo banco sola, tengo que salir adelante. Yo creo que la fuerza está... Yo creo que mucho es la fuerza de uno. Y de mucha gente que por último no sabían, pero me apapachaban igual. Por lo que estaba viviendo con mi marido y con mi padre.